Fecha número 3 de la Fórmula E, la sexta temporada, corren en el Parque O'Higgins de Santiago en Chile con Mitch Evans en la posición de privilegio en la segunda pared para Jaguar una arrancada que fue un limpia en su mayoría, pero la competencia como ven las imágenes sea entre coéquiperos, sea entre rivales, muchos muchos toques en las zonas lentas del trazado urbano el líder del campeonato, Alexander Sims, abandonaba después de un golpe el británico había arrancado en décimo sexto ubicación y por estar en la parte media del grupo estaba expuesto a tener estos problemas, como el que también sufrió Sam Bird, un contacto de otro coche que lo hizo trompear Roland más adelante tenía esta situación e incluso entre coéquiperos, lo decíamos un rebase de Eduardo Mortara sobre Felipe Massa que casi deja al piloto brasileño en el muro de contención adelante, a la mitad de la carrera, Maxi Milan Gunther comenzaba el ataque sobre Mitch Evans se pasó varios minutos atacando a los holandés hasta que en la parte trasera de la pista el piloto alemán lograba finiquitar el rebase, incluso llegó a separarse dos segundos sobre sus rivales mientras Alexander Bird tenía estos problemas en contacto con otro coche el inicio de la competencia que le dañaba la parte delantera de su auto bloqueaba a su coéquipero Antonio Félix de Acosta y eventualmente el francés no solo lo deja pasar sino que también abandonaba la competencia no ha sido el mejor de los arranques, otra vez para el francés de temporada dos abandonos y un octavo lugar en tres competencias faltando dos minutos y viene para el final Da Costa, quien arrancó en la posición número 10 superaba a Gunther en una gran remontada para el portugués sin embargo el alemán en la última vuelta faltando tres curvas para la bandera cuadros con la ventaja de tener más energía que su rival lograba este rebase y de esta forma Gunther lograba su primera victoria en la categoría con 22 años y poco más de seis meses se alza con su primera victoria y es el ganador más joven en la historia de la categoría además es la segunda victoria para el equipo Andretti BMW recordando que Sims logró la victoria en una de las dos competencias en Arabia Saudita la próxima competencia será el Iprix de la Ciudad de México a realizarse el 15 de febrero ¡Gracias!